Dos oruguitas enamoradas pasan sus noches y madrugadas llenas de hambre siguen andando y navegando un mundo que cambia y sigue cambiando dos oruguitas paran el viento mientras se abraza con sentimiento siguen creciendo no saben cuando buscar algún rincón el tiempo sigue cambiando inseparables son y el tiempo sigue cambiando ay oruguitas no se aguante más hay que crecer aparte y volver hacia adelante seguirás vienen milagros vienen grisalidas hay que partir y construir su propio futuro ay oruguitas no se aguante más hay que crecer aparte y volver hacia adelante seguirás vienen milagros vienen grisalidas hay que partir y construir su propio futuro oh 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 Con sueños nuevos, ya solo falta hacer lo necesario En el mundo que sigue cambiando, tumbando sus paredes Ahí viene nuestro milagro, nuestro milagro Hay mariposas, no se aguanten más Hay que crecer aparte y volver Hacia adelante seguirás, ya son milagros Rompiendo grisalidas, hay que volar Hay que encontrar su propio futuro Hay mariposas, no se aguanten más Hay que crecer aparte y volver Hacia adelante seguirás, ya son milagros Rompiendo grisalidas, hay que volar Hay que encontrar su propio futuro Hay mariposas, no se aguanten más Hay que crecer aparte y volver Hacia adelante seguirás, ya son milagros Rompiendo grisalidas, hay que volar Hay que encontrar su propio futuro Hay que encontrar su propio futuro Hacia adelante seguirás, ya son milagros Gracias por ver el video.